Oración sistémica mis ancestros Tómate el tiempo que necesites y haz esta oración con plena conciencia Dedícate estos minutos para ti y para todo tu clan y tu familia Sin duda darán sus frutos de sanación en ti y en todo tu árbol genealógico Visualiza a papá y a mamá delante de ti Detrás de ellos coloca a tus abuelos Detrás de tus abuelos visualiza a tus bisabuelos Y puedes poner todas las generaciones hacia atrás que logres imaginar También incluye tíos y tías y tíos y tías abuelas Y haciendo una reverencia ante ellos Inclinando tu cabeza en señal de respeto Dices en voz alta Hoy quiero honrar, reconocer y valorar a todos y cada uno de ustedes A los que conocí y a los que no A los que se fueron y a los que se quedaron A los buenos y a los malos A los que lo lograron y a los que no A los exitosos y a los fracasados A los abusadores y a los abusados A los ricos y a los pobres A los sanos y a los enfermos A todos y cada uno de ustedes Hoy quiero darles un lugar en mi corazón Yo no estaría aquí Si ustedes no hubieran llegado antes que yo A partir de ahora Cada paso que doy con mi pie derecho Lo doy con mi padre y con toda la familia de mi padre Cada paso que doy con mi pie izquierdo Lo doy con mi madre y con toda la familia de mi madre Respetando el destino de todos Yo solo soy la pequeña Y si ustedes me bendicen Podré lograrlo Les pido me bendigan Para que yo pueda ser La persona más amorosa Amada Feliz y próspera Lo haré en honor a todos ustedes Poniendo el nombre de todos Y mis raíces en lo alto Hasta ahora Os he sido fiel En la escasez La enfermedad Y el sufrimiento A partir de ahora Os seré fiel En la alegría La abundancia Y la salud Gracias papá Gracias mamá Gracias ancestros Gracias 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 Soy Ana Mioti Y te invito a compartir esta oración sistémica Con quien consideres que le haga falta Gracias a ti Gracias a ti